¡Es un placer! ¡Superior! ¡Ah! Y esto es para que lo disfrute todo y un pasán ¡Piso en papa! ¡Con calabaza, chiquito! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy aquel del restaurante Donde comieron bien delicioso Aquel platillo sensacional ¿Se acuerdan del cangrejo y nopal? ¿Qué les solía aquí preparar? Pues hoy les traigo algo más sabroso Que a todo el mundo le va a gustar ¡Y con el pulitito sabor a cumbia! ¡Fuera! ¡Fuera! Y aquí estén listos para apuntar Esta receta que voy a dar Verán que todos sus invitados Hasta los dedos se chuparan Con un chorizo van a empezar Luego unas papas hay que agregar Calabacita pa' acompañar Verán que rico les va a quedar Chorizo en papas con calabaza Energizante y sensacional Chorizo en papas con calabaza Afrodisiaco y medicinal Chorizo en papas con calabaza Verán que rico les va a quedar Chorizo en papas con calabaza Que a todo el mundo le va a gustar Chorizo en papas con calabaza Que rico pero que rico Chorizo en papas con calabaza Chorizo en papas con calabaza Chorizo en papas con calabaza Energizante y sensacional Chorizo en papas con calabaza Afrodisiaco y sensacional Chorizo en papas con calabaza Verán que rico les va a quedar Chorizo en papas con calabaza Que a todo el mundo le va a gustar Oye Willy Vázquez Esto es para ti, papá Chorizo en papas Chorizo en papas Chorizo en papas Chorizo en papas con calabaza 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 Gracias.